¡Mamilia Galvez! María Jesús, María Jesús, María... ¡Shh! No me llames María Jesús, llámame verso suelto. ¿Qué? ¡Ay! ¿Pero qué dices? Pero bueno, pero... ¿Y vosotros se puede saber qué hacéis con esas pintas? ¡Shh! Estamos participando en una instalación de mamá. ¿Una instalación de qué que estáis instalando? Es una instalación, un montaje de vanguardia, José María, que no te enteras. ¿Pero que no me entero de qué? A ver, ¿se puede saber qué pichorras pasa aquí? Mamá se ha apuntado a un grupo de vanguardia para dar rienda suelta a su creatividad. Tu mujer es vanguardia pura, José María. Pero vamos a ver, una cosa os quiero decir. Ahí llega, la diva. ¡Es pura creatividad! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ale dulce, tacto, rendición! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Miebla! Éxtasis, libertad, opresora, libertad, saltimentada. El sistema se enquista en mi piel fráxida. Terminologías, musgo, injerencias. ¿A dónde te dirige? No lo sé, qué sé yo. ¡Déjame! ¡Sacada fuera la luz de vuestros menuceles! ¡Iluminada al necio! ¡Hipérbole de vicios y ajos tiernos! ¡Ah! Pero, oye, para, para. Que me, que no veo. Que me estáis, que me estáis derrumbrando. ¡Ah, ah, 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 ah! Siento que me consume lo mundano. ¿Eh? ¿Para Jesús estás bien? ¡Ah, ah, ah! Soy preso de la falta de control, de la alquimia. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Matecon! ¡Matecon! ¿Qué te pasa? Dime algo. ¡Ah! ¿Me ves? ¡Soy yo! ¡El destino infinito de mis córneas inertes! ¡Ah! ¡Madre! ¡Madre! ¿Pero qué le pasa a las córneas? ¿Qué le pasa? ¡Madre! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Sublime! ¡Hijo, ha estado genial, mamá! ¡Me encanta tu performance! ¡Ha sido brutal, María Jesús! No experimentaba nada igual desde aquella vez en París con Miró y Giacometi. Hicimos una performance en la que nos metíamos en un contenedor lleno de migas con chorizo y buceábamos vestidos de gollisco con la chorra afuera. Bueno, en mi caso, con un pecho afuera. ¡Qué risas nos echamos! Pero bueno, pero ¿se puede saber qué pasa aquí? ¡Que me habéis asustado! ¡Que creía que os pasaba algo! Y nos pasaban cosas, José Mari. Cosas que intentábamos expresar a través del arte, la medicina del alma, el escapismo de nuestras emociones. ¿Eh? ¡Jo, mamá! Me encanta cómo hablas. No entiendo nada, pero me encanta cómo hablas. No intentes entender, solo siente. 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 Bueno, pero ahora ya veis, ¿estáis idiotas o qué? ¿Tienes hambre? ¿Siempre? Toma. ¿Esto qué es? Es una deconstrucción de ternasco a la sal del Himalaya con brotes de cúrcuma y algas. ¿Esto es ternasco? ¡Hala, no me joda, María Jesús! Ya sabes que a mí el ternasco me gusta íntegro, con su lecho de patatas, con su jugo. Papá, por favor, esto es nouveau cuisine, cocina vanguardista, pero... ¡Que me da igual a mí la cocina vanguardista, que no voy a comer de esto! ¡Josemari, por favor, acompáñame en esta aventura de liberación a través del arte! ¿Lo llevas claro? Está bien. Voy a expresar mi frustración en el óleo. Si me buscáis, estaré en mi estudio, intentando pintar mi rabia. Javier, vamos con tu madre a su estudio a ver cómo pinta su frustración. Sí. Papá, estaremos en el estudio de mamá. De verso suelto. Pero, pero qué verso suelto, pero... ¡Estáis taraos todos! ¡Taraos! ¿Y esto qué? Pues está muy bueno. ¡Ay, la vanguardia, qué rica! Poca, pero rica. ¡Esto está muy bueno! ¡Ay, qué rico! ¡Qué poco!